Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde La Vida en China, aquí en un nuevo departamento. Pues saludos desde la ciudad de Shanghai, Fengtian. Ahorita desde el nuevo depa, me acabo de mudar hace dos días. Y les quiero hacer este video para mostrarles más o menos una de las actividades que se hacen cuando te mudas. Es, bueno, aquí está el de Pita, poner tu internet. Entonces, de hecho ayer fui a comprar esto de aquí de Xiaomi. Y este nuevo router está como en, bueno, obviamente depende de las características y todo. Pero este para que sea una unidad estaba en $100, $130. Estaba como en $15 dólares más o menos. Y es para un espacio como este que es de 89 metros cuadrados creo, el de Pita. Ya después se los muestro bien, pero ahorita este es el que me estaban recomendando. Y bueno, la compañía que vine a ponerme se llama China Mobile. Y lo bueno y lo que me gustó de este trato es que yo de por sí tenía mis datos en el teléfono con China Mobile. Entonces me dijeron que si yo quería el internet con ellos mismos, era gratis. Y me dan $200 megas por ser gratuito, pero si incrementas la velocidad a $300 megas, te cobran $10 yuanes más. Que no es nada, es un dólar y medio más más o menos, es un dólar y medio. Entonces vinieron, ayer fuimos ahí a un mall a hablar, a hacer el trato. Y ya vinieron hoy a instalarlo. Entonces ahorita, normalmente mi paquete de datos, y que nunca tenía problemas con este de China Mobile, era de $50 yuanes, $60 yuanes al mes, que está como en $7, $8 dólares por ahí al mes. Y ahorita, casi casi por el mismo precio, vinieron y me instalan aquí el Wi-Fi. Entonces, pues vamos a ver qué tal va a funcionar. A ver, vamos a poner mi password. A ver, bueno, acabo de poner mi password, vamos a probar mi computadora primero en el app. Si ustedes no se fijan del acabo de mudar, entonces todo está hecho en relajo. A ver, vamos a ponerle. A ver, vamos a ponerle. Oh, Antonio Network. Yeah, ok. Perfect, ya quedó. Join, me pide el password. Bueno, ok, ya abrió el banco, entonces. Perfect. Las páginas chinas ya abrieron. Vamos a poner lo que es el VPN. Ya nos conectamos al país de Estados Unidos. Aquí puedes escoger varios, vean. De una vez les enseño. China, México, Suiza, Londra. Ok, entonces con esto ya puedo entrar a Google. Y vamos a poner, por ejemplo, ah, Google. Pero yo no me pide el objetivo. ¿Estás bien? Ah, ok, ya está bien. Bueno, gracias. ¿Qué nomás es tu nombre? ¿Qué nomás es tu nombre? ¿Qué nomás es tu nombre? ¿Mi nombre es... Ah, es tu nombre. Bueno, pues ya quedó en cuestión de minutos, bastante rápido, y bueno, ya me dejó aquí su WeChat. Este, pues a ver qué tal, vamos a probarlo, pues así el rollo, después les mando más updates, y bueno, pues nos vemos hasta la próxima, y saludo, después les mando un video del Depa y toda esta zona de acá, pero ahorita solo fue para lo del internet. Bueno, que estén muy bien, saludos, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!